Bienvenidos de una besada real DRIVING SING Y hoy haremos nuevas cosas Que hacer El día de hoy Hoy estoy conduciendo Un camión Digo un camión Un carro, un carro bonito De marca Chevrolet Bueno me gusta estar Bien yo voy a Estoy haciendo una ruta Bueno pero voy a Nada mas los Es que me va a pasar Bueno chicos Yo se que Si no fueron suscribidos al canal Denle like Y si no No estas suscribir Dale a Suscribirte Para poder Para que puedas ver Los videos Que yo estoy subiendo Saben Y hoy haremos Unas cositas El día de hoy Ya se que trajo Juegos nuevos Traje Traje nuevos juegos El día de hoy Y ese Oye hombre Espérate Ya que es por Ah Espérate Espérate ya no puedo Espérate ya no 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 vas a crucir esto Espérate No No gracias Por donde me voy Hombre Ni siquiera Si por donde me voy Ni siquiera Si por donde me voy Todavía que se Yo creo que la pista Se ve nieve Ni siquiera Tampoco no se Por donde me voy Yo se que Había sabido Rutas Pero bueno Chicos Ya vieron Todo el video No se Se ve la segunda La parte así Como del juego Del Del calamar Ese juego Si así como Ese juego He subido He subido El bus No creo Cuando he subido El bus El autobús No se Se que lo iba A traer Mañana Pero ese En que Vamos a El día De mayo A ver Esto es un juego De Obilex Este juego Pero bueno Yo voy Yo voy A ver Si Ya me voy Y nos vemos El próximo video Chau